Música Que rollo, plebes, aquí andamos ¿Qué pasó? Ahí para que compartan, plebes, saludazos Hola, de vergas Aquí andamos, echándole ganas Ya saben que en todas partes Aquí manda el pirata de Culiacán Saludazos Ese chaligüero, chaligüero vale un taco de verga para empezar El chanito también, vale para pura verga El de, el según de, el de, ¿cómo se llama? El vato, el de Mochi, según dijo que ya no podía entrar ahí Pero dice, yo digo Que ese vato, vale para pura verga No sabe lo que está diciendo Y el chachara vale para pura verga Eso ya vale para pura verga Yo soy el chilo El pirata de Culiacán Y aquí ando en cenada, me la paso Ya saben que no me la paso Germán, ahí en las pulgas Ahí para que vayan todos Ahí nos vamos a ver A ver Si no, pues A que sigue la parranda, plebada Ya saben a qué hora se va a presentar Mi compa Crecer Germán Ahí en las pulgas Para que vayan todos Salvo al niño el cuerpo Cabrones Quiero hablar toda la gente Saludos para la Gabi Montoya Ánimo Saludos para Ángel Sandoval Quiero Para Ronaldo Herrera Ánimo viejón Para Fernando Gallegos Ánimo viejón Compartan, comenten Estamos al tiro Ya se la saben Que aquí pirata pura verga Se va a doblar Aunque lo Eh, huele de verga Ya me insultan un montón Se pasan de verga Loco, qué onda A toda la gente Que dice que Toda la gente Que comenta feo Le mando un kiss En el culo No del lobo Para Jomi, Rodríguez Ánimo viejón Ya saben que estamos Al de abajo Saludos para Hay para que Estén enterados Hay para que me miren Como andamos Mira, bien guapo Ando para toda la morrita Le mando un kiss En el puro Nudo de globo En la pura En el que hace El que cruena la verga Sumare No te pegas, güey Aquí no se va a doblar pirata de culaca Ya jamás Aquí sigue dando Adelanta Pero Ni pedo Vale, verga Ya saben que Usted que Saludita para Todos los borrachos Alivianese Verga No sean flojos Todos los que están dormidos Saludos para Kenia Cristerna Ánimo Unos días de estos Vamos a estar Para Tijuana Para que se reporten Todas las mamacitas Guapas Preciosas Al lado Compartan la transmisión En vivo Rulfo Montoya Mándame saludos Para Rulfo Montoya Ánimo Rulfo Montoya Ánimo Chavalón Compartan ahí Queremos llevar Queremos llevar Siete mil comentarios Y nos vamos Pónganse las pilas Pónganse las pilas Porque ahorita ya Pónganse las pilas Compartan Saludos para allá Para Nueva York Buena verga Un día voy a estar Para Estados Unidos Para que se pongan al tiro Voy a ir para allá Para Estados Unidos Si Dios quiere Allá Ya llevo a su video Donald Trump Chinga toda tu madre Así que Se pongan las pilas El verga Ahora los plebios Compartan aquí Yo voy a dejar aquí Otro plebio Me va a estar Va a estar Va a estar ahí Nomás ahí Va a poner esa madre ahí Para que nos veamos Saludos para todas Para Emiliano Cuadros Ánimo Calmado Cuadros A la verga Ponte a trabajar Lo que ya sea Cabrón Jesús Alfredo Que robo Compartan Se nos fue La pinche Se me acabó El pinche Saldo La verga Aquí andamos Pero aquí andamos Saludos para Puro Saludos para Jesús Alfredo Hernández Sanana Que robo El plebio Aquí Le voy a Me diselar A la persona Esta Para que Nos mate Grabando Para allá Nomás Con nosotros Esperen El próximo video Con el grupo S Que le puse En el canal De mi compa Beto Sierra Fierro Ánimo Saludos Saludos Puro Mister Music Ánimo Estamos al tiro Saludos Saludos B A Compartan Prendan Que les canciones Comparten A Allá No me lo Pone Allá 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 esta es su pagina es este? es pero bueno eh es el perrolejero es el bueno del ganado eh 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 aviéndose otro ya con el pirata aqui wey ya que así como esta con el cigarrito agarre graba lo que hablamos a la mitad que sale ve lo que ve eh comparte 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 no se respira no se respira o a lo que Que tanto para el radio sabe enseñarlo. No importa el otro para poder avanzar. No olvidando si los años cruzó hacia el abajo. Y hoy lo pienso en el mundo disfrutando de su rancho. Que tanto para poder avanzar. Que tanto para poder avanzar. Para la destreza para manejar los carros de la guerra muerta. Valencia para tirar para arriba y no lejos la tierra ali. Por eso es que hoy está arriba. Saludos Vigona. Que va vergazo pi-che video ese para que lo compartan. En el próximo video. para que vean que es de verdad la verga saludcita para todos los borrachos tú me dices no me voy a cortar los dedos queremos llevar unas 7 mil comentarios aliviándose ya sabes que andamos al tiro no me ponga el acuerdo porque la morra y no te digo un copo mario sánchez oficial para que me lo sigan en el instante de la prueba, saludazo hay que tener cachucha, el viejo tiene cachucha bueno, un grano y una hora de ir a y no te digo un copo mario y no te digo un copo mario y no te digo un copo mario por eso es que hoy está arriba y no te digo un copo mario y no te digo un copo mario y no te digo un copo mario Con el drone, con el drone, ahora Ok, hay que Ahí, dígale que lo sigan ahí, porque ya va a haber oportunidad Dile cuál video es, pues, dile, dile Los tiempos han cambiado ¿Estás dando pa' acá o pa' allá? Ah, no, pa' allá, todos pa' allá Que lo sigan ahí ustedes, porque ya no me voy a ver de chancha Dígale a la lista, a ahí, pues, Solo miraban de, por un vicino de la Ciudad, por un vicino. Ciudad, sí, muchos dijeron, que rollo que rollo plebes le encargamos que me sigan ahí en la página pirata y culacán oficial plebes ánimo saludazo ya se la sabe que andamos andamos al tiro saludos para Mauricio Moró y Fierro para Henry Tejada Taracana ánimo viejo compa Rabo ánimo viejo saludazo saludazo para mi compa El Vega ánimo viejo de Puerto viejo ah no vete a la verga loco saludos para para Jerry para Jerry Cortés saludos esperen el próximo video ahí en el canal de mi compa Beto Sierra los tiempos han cambiado voy a seguir cambiando si Dios quiere saludazo saludos para para Mega Maynes ánimo para Iván Rodríguez saludazos que dice promociones a Mario te promociones el de dos mil dólares no mire ahí estamos ahí estamos promocionando este que la quiere comprar plebes llévanse a la casa de lista negra ahí yo te digo la persona que vaya por ella ustedes grabaron siempre sin gaso eh bola de verga no me estás marcando cabrones ahí me dice que le iba a decir saludos para Carlin Ortega ánimo para Carlos saludos saludos para Berna Martínez Rosales al lado saludazo toda la people saludos 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 para Alan Edwin Jaramillo ánimo